La fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio. La fecha tradicional de la elección yo vinculo los comienzos del ICD básicamente con los medios de comunicación después cuando entré lo conocí un poco más pero recuerdo que el gran producto el primer gran producto masivo que me acuerdo fue una cosa muy fuerte que pegó en el medio estoy hablando de fines de los 80 es la guía más media por primera vez después de la dictadura y debe haber sido el primer relevamiento serio de medios de comunicación en el uruguay y eso lo hizo el ICD ahí fue la primera vez en que uno sintió que el ICD irrumpía con un trabajo de tipo de investigación muy riguroso con el concepto de lo que era lo que es toda la tarea de fichas de descripción un aporte desde el punto de vista de bibliográfico este que no conocíamos pero además era una herramienta de trabajo muy importante bueno primero que nada quería felicitar la ICD por este nuevo aniversario tan significativo y también felicitarlo por la labor y la labor que es pionera y es pionera porque el tema de la transparencia la rendición de cuenta y la participación de la sociedad civil en el momento en que nace y el ICD desarrolla esta labor no era tan común como ahora y no era tan manifiesta la exigencia de la sociedad para estos temas de transparencia y rendición de cuentas como es en estos días y eso es un mérito que los convierte en una entidad no sólo pionera sino que ha tenido la visión de desarrollar toda una serie de temas que hoy son temas de actualidad pero que no lo eran y más también eran resistidos en la época en que ICD nació siempre fueron muy abiertos a la innovación a las nuevas tecnologías yo soy periodista trabajo en comunicación desde hace muchos años y con ellos pude experimentar también probar innovar algunas de las áreas de la comunicación aplicadas a la comunidad aplicadas a los proyectos que ha desarrollado y desarrolla ICD en particular me acuerdo mucho de FONTRA era un proyecto que había que comunicar que había que hacerlo entender que no era sencillo para los que no sabían lo que era y recuerdo particularmente la apertura del equipo de ICD para conversar con nosotros para buscar soluciones para crear un sitio web estoy hablando de hace varios años atrás cuando los sitios web no eran tan comunes o por lo menos la forma de comunicar en el formato digital no era tan tan corriente como hoy en día el ICD ha realizado un trabajo significativo una contribución significativa al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil el trabajo que el ICD ha realizado en materia de investigación por ejemplo a través del índice civicus de la sociedad civil ha contribuido a conocer cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de las organizaciones de la sociedad civil en el uruguay también ha sido muy importante el trabajo que se ha realizado para conocer qué tipo de organizaciones tiene nuestro país qué tipo de trabajo realizan cuáles son las competencias las capacidades con las que cuentan para realizar y llevar adelante su misión en ese sentido me parece que un trabajo muy importante ha sido el mapeo de organizaciones de la sociedad civil que ha puesto en marcha el ICD está todo el mundo de las ONG y ahí también fue todo un mundo por descubrir el mundo de las ONG que justamente en la época de la dictadura habían surgido hacían un trabajo social muy importante y estaban desperdigadas el ICD llegó y lo demuestra hoy con la sociedad civil lo que demuestra es que se podía y se debía organizar todo ese conocimiento y toda esa información que estaba desperdigada y desorganizada y ese para mí es el punto fundamental que tiene el ICD el de ordenar el de organizar i can't think of a more important member of the civicus family the nice day and so it's my privilege and honor on behalf of my colleagues to wish you a happy 30th anniversary we've been on such a wonderful journey together to strengthen citizen action to support civil society when it's been vulnerable to help our colleagues be more effective and accountable and perhaps most importantly of all to stand in solidarity with each other across countries across issues across types of civil society organizations and I have to say that when I look back into civicus history and I look for example at this very important publication the new civic atlas written in 1997 when civicus was just a baby and I turn to the contribution on Uruguay whose names do I see but Analia Bettoni and Anabel Cruz this was one of our first publications and already then we worked with you say day and have done since then on all sorts of initiatives of course notably with our recently launched civicus monitor and how could I talk about it say day without talking about Anabel Cruz who loves civicus so much it seems that she hasn't been director or chair of our board of directors once but twice and I have the privilege of serving with Anabel currently as she chairs our board and I serve the board and I really look forward to working with her and with this a day over the next few years as we work together to support civil society